Cumbia, con el sabor Colombia, claro, para bailar y gozar, claro Bajo el espléndido celaje de luz, bajo el espléndido celaje de luz De distinguidos colores, de distinguidos colores Marta Cecilia Coronada fuiste tú, aclamada ante las quince flores Él lo merece Marta, que te canta esta cumbia Él lo merece Marta, que te canta esta cumbia Eres una cosa exacta, hay a los ángeles del cielo Con la Corrión Sabanero El Chato, Chantito, de Houston, Texas Que suene, que suene, que suene Y así la goza Tu belleza es de ángeles del cielo Tu belleza es de ángeles del cielo Te hizo valer el centro y la corona Te hizo valer el centro y la corona Con tu color copo de hielo Como tu Marta También ella no asoma Te lo merece Marta Que te toque mi nota Eres una cosa exacta Hay a todita las viozotas De Colombia eres soberana De Colombia eres soberana Nacida en el Valle Cauca Nacida en el Valle Cauca Por lo linda fuiste coronada Porque nada te hace falta Y báilalo, báilalo, báilalo sabroso Ándale Y todos los bailadores del mundo entero Lo gozan